Muy buenas noches compatriotas, un placer saludarles, sean bienvenidos a este live del 21 de septiembre del año 2023, un placer saludarle a cada uno en el calor de sus hogares o donde vaya caminando, donde esté después manejando y conduciendo, sea bendecido en los 198 municipios de esta patria, en los 18 departamentos y también a nuestros compatriotas que están en la diáspora hondureña fuera de Honduras, sean bienvenidos a este live, espero que lo puedan notificar, decirle que me ayuda a compartir por favor desde un principio, para que podamos romper el cerco mediático, bienvenido nuevamente, vamos a hablar de todo un poco y bueno, el tema es, ahora viene la facturación para tapar la corrupción, después de la insultada, hola Glendita, hola Patty, bendecidos sean cada uno, presente, dice Meli, bienvenida, saludos mi Glenda, vamos a empezar, antes de entrarle a los temas del día de hoy, hola Eric, saludos, ¿dónde están los niños? siempre nos pregunta Eric, y esa es una frase que siempre debemos de tenerla a nuestro alcance, a nuestra mano, porque todavía no sabemos dónde están los niños que vendió la comadre de la presidenta y que la presidenta ni siquiera mencionó, nunca dijo nada y todavía no sabemos dónde están, don Carlos, feliz noche, Sandra Iría, bendiciones, doña María Bonilla, bendiciones, Mayra Salgado, bienvenida, y bueno, a todos muchas gracias por estar acá, gracias por su apoyo inconmensurable, por todas sus oraciones y por todas sus bendiciones, gracias. Dayan Calu, buenas noches, Teresa, saludos, Mayra Salgado, otra vez, Jackie Zelaya, bendiciones, Eni, bienvenida, Meri, buenas noches. Pues el día de ayer les voy a contar Gladijondina, un abrazo hasta Cedros, ¿dónde están los niños nuevamente? Y Ángela Navas Duarte, buenas noches, Roxy Velázquez, bueno compatriota, ya tenemos noventa y tres, empezamos a compartir, por favor. Sí, Dulce, no se sabe dónde está también, Valeria Puerto, un abrazote desde Olanchito, hasta Olanchito. Emerson, saludos, mi niño, Dios se lo guarde, pero aquí ha estado Emerson, lo que pasa es que nos cortan, por eso les digo que me ayudan a compartir, porque nos cortan los alcances, porque los corruptoloberos no les gusta que uno diga las cosas que está pasando en el país y haciendo las noticias de nuestra patria, pues, que muchos medios obvian porque los consideran mínimas o porque el gobierno ya factura con los medios tarifados y si no, ahí están las fotos y los corruptoloberos están calladitos porque así se ven igual de feos, pero menos Obaleva, ¿verdad? Rakitic, saludos, doña Sagrario, bendiciones, Andrita, Arely, bienvenidas. Bueno, me decía ayer un compañero, hola Jeff, ¿qué tal, abogado? Un abrazo, saludos, amigos lindos, don Roger, buenas noches, don Lucio, saludos. Yo sé que estamos al pie de la bandera, muchas que amamos este país y que todavía, a pesar de que nos digan que ya no tiene arreglo, a pesar que nos digan 20 mil cosas, consideramos que todavía tenemos la esperanza de poder hacer las cosas bien y aquí es donde vienen las contradicciones. Me decía alguien ayer, doña Susana, buenas noches, Andrita, otra vez, Victoria, Raquel, bendiciones, ¿verdad? Y vamos a hablar de esto de la corrupción para que podamos hablar de mis abrazos, saludos hasta Nuevo Orleans, Luisiana, doña Sagrario, un abrazo. Mi mujer maravilla, Elgar Osman, talanga, saludos y bueno, sí, compartiendo y bienvenidos. Fíjense que voy a decirles lo siguiente. Ayer me decían, hola doña Dolores, no, pero yo he estado, yo aquí he estado activada, haciendo los likes cada dos, tres días, cuando me da la chance, ¿verdad? Y cuando nos dejan, porque a veces no nos dejan compartir o va a ser like, compañeros, y ese es un problema. Giovanni Bucha, hasta Guanajo, un abrazo, compañero, Iván, también, doña Ana Ferreira, bienvenida, María Antonia Rodríguez, Elvin Sierra, saludos. Abel Shader, hola, ¿qué tal está? Ya tengo otro hijo, pero hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Fíjense de que, lo voy a saludar a todos después, ya lo saludé a la mayoría, Cristina, saludos. Me decía alguien ayer, porque yo estaba publicando lo que estaba pasando, y yo estaba publicando que todos los tarifados que en un tiempo a usted y a mí, que éramos oposición contra la dictadura, nos dijeron de todo, nos insultaban, bueno, yo creo que hasta terroristas nos dijeron, ¿verdad? Entonces, pero hoy ese grupo anda en Nueva York paseando con la presidenta. Tanto es así que le subí un video que me consiguió Miss Sistemis, donde están ahí en una conferencia de prensa en Nueva York, y ahí solo hay medios tarifados. Los medios que ellos decían que eran enemigos, esos medios que le hacen a los corruptores, a esos call centers, a esos bots que nos ponen a decir de que no, que el gobierno no tiene nada que ver. Pero estaban en una mesa central con toda la comitiva que anda doña Xiomara, que es igualita a las que andaba Juan Orlando gastando dinero, cuando solo se ocupaba que fuera Xiomara y unos dos que tres, para que fueran a Nueva York. Pero no, fueron a Cuba, fueron a Nueva York, yo les dije el otro día lo del jet privado y demás, que estamos alquilando, aun y cuando tenemos un jet acá. Si tenemos el jet y no lo hemos vendido, es el que tenemos que utilizar, no andándole dinero a empresas privadas, pero seguramente son amigos y por lo tanto aquí lo que toca es gastar el dinero del pueblo hondureño. Bueno, pues entonces aquí voy a entrar al tema, voy a sonarle un poquito intelectual ahorita. Intelectual porque hay gente que le gusta que le hablen de esta forma. Me decía la persona, profe, y es que usted sigue siendo de libre, sí, pero lo suyo es una contradicción, entonces le expliqué yo que no, que no es ninguna contradicción, porque según la filosofía, yo soy maestra de ciencias sociales, según la filosofía, que es la madre de todas las ciencias, la contradicción, la contradicción es una categoría que expresa, oiga bien, es una categoría dentro de la dialéctica, es como un escalón, un paso, una etapa dentro de la dialéctica, que expresa, dice, la fuente de todo movimiento, y que es una fuente, compañero, donde emanan las ideas, donde salen las cosas, dice que es la raíz de la vitalidad, que es la vitalidad, compañero, la fuerza, la intensidad, las ganas de que algo suceda, pero para bien, dice, el principio del desarrollo, eso es una contradicción dentro de la filosofía, y usted me va a decir a mí que es la dialéctica, y la dialéctica es dialogar, refutar, discernir, llegar a la verdad a través de la discusión de los temas que nos hagan comprender lo que realmente está pasando, pero como el gobierno no entiende, y la gente que tiene ahí tiene títulos, pero no tiene pensamiento y mucho menos movimiento, entonces esta gente no entiende que mediante la dialéctica y a través de la confrontación de ideas, de argumentos, podemos llegar a dilucidar lo que pasa en nuestro país, y cuál es el primer argumento que nosotros como pueblo, ay, perdón, ando mal de la asiática, esas cosas se preocupan, ando mal de la asiática, miren, cuál es el problema que tenemos nosotros, compañero, el argumento principal de nosotros contra el gobierno que hicimos llegar al poder para sacar a la dictadura creyendo que esto iba a ser mejor, que lo que antes era malo, hoy sigue siendo malo, o sea, ahí la dialéctica está clara, y aquí en caliche, por muy color azul, blanco, rojo, negro, verde, del que yo sea, aunque estén en el poder, en caliche, yo no voy a ser ciega para poder evitar y negar lo que está pasando, o sea, se lo explico de manera científica con la dialéctica y con la filosofía, pero en caliche la realidad es que yo no voy a negar que lo que está pasando es incorrecto, o sea, para que me entienda la gente, sí, sigo siendo de libre, sí, soy de libre, pero entiendo filosóficamente que la contradicción me va a ayudar a poder entender el porqué, lo que antes señalábamos como malo, ahora decimos que es bueno y lo aplaudimos, ese es un tema vital para poder llegar a la realidad de lo que está viviendo la patria, que al final el país sigue estando en las mismas condiciones que antes o peores, porque el pueblo ya no aguanta, porque el pueblo se queda, pero nadie lo escucha, yo no entiendo. Saludos Jenny Espilinois, hola doña Ophelia, hola Oscar Hernández, obvio don Oscar, tesis, antítesis y demás y síntesis, pero es que aquí no entienden, o sea, ellos piensan que tal vez nos van a hablar a nosotros de temas que no le vamos a entender, yo como una vez le dije al perro amarillo, si se lo dije, mire, le digo, en el idioma que me hable le voy a entender, porque de sociología sabe usted, de sociología sé yo, de filosofía entiende usted, de filosofía entiende yo, pero de pueblo me habla usted, de pueblo le voy a hablar yo, porque del tú a tú le vamos a hablar, entonces yo le explico a la población para que tenga claro, no me estén corriendo diciendo, váyase de libre, sálgase de aquí, no diga las cosas, porque la contradicción es válida y filosóficamente, la ciencia social, a mis compañeros, a usted y a mí, nos da la razón para poder decir lo bueno y lo malo que está haciendo el gobierno, que nosotros llevamos al poder, y es que me van a decir, profe, vamos a seguir hablando, claro que vamos a seguir hablando del mismo tema, porque son cuatro años de gobierno, así estuvimos 13 años hablando de la dictadura de Juan Orlando, de Pepe Lobo, del robo del Seguro Social, del robo de la SAC, de los desastres que hizo David Chávez en Infant, de los desmadres que hacía San Bruno en el Congreso, de eso lo vamos a seguir hablando y recordando, porque no lo podemos olvidar, porque quien olvida su pasado, está condenado a repetirlo, ¿verdad? Ya le voy a contestar sus preguntas, vamos a ver y vamos a verificar, entonces vuelvo y les repito, para que tengamos esa cosa clara, la dialéctica, la filosofía, la ciencia social, nos da la razón a nosotros como pueblo, de estar señalando lo malo que hace, el gobierno que usted y yo llevamos al poder, saludos hasta Francia, compañero Silva, un abrazo, José Iván, ¿verdad? Entonces, Miriam Ponce dice, estos ñángaras no la vuelven a ver, no nos diga a todos así, hombre, vemos ñángaras buenas, yo soy ñángara, con toda la convicción, compañera, pero, lastimosamente usted tiene razón, por la buena no la vuelven a ver, porque han traicionado al pueblo, han traicionado la confianza, y todo lo que decían que no iban a hacer, lo están haciendo ahora, ¿estamos? Esa es una realidad, y por eso le digo, cuando a mí me preguntan si soy, si soy de Libre, si soy fundadora, claro que lo soy, pero, como maestra que soy, y de ciencias sociales, puedo abarcar y decirle, y aclararle científicamente, mi argumento, ¿por qué? Estoy en contra de lo que está haciendo el gobierno, y doña Xiomara en principal, que no pasa del mismo tema, que está bien que se recuerde el golpe de estado, compatriotas, porque mire, se quebró el orden constitucional, todos los países no pueden olvidar su historia, pero si yo voy a ir con el mismo discurso, toda la vida, toda la vida, toda la vida, ¿pero qué he hecho yo? Está como Juan Orlando, que solo hablaba, he desarticulado las bandas de narcotráfico, y he extraditado a muchos narcotraficantes, y volvía, en mi gobierno se ha hecho la mayor extradición de narcos a Estados Unidos, y en mi gobierno, y volvía, y la oposición, esto, aquello, y lo otro, y va, el mismo discurso, nada más que ahora es con el golpe, antes era con el tema de los narcotraficantes y demás, ¿se acuerda? Es que el problema es que usted se le olvida, y a nosotros se nos olvida, y somos gente de memoria corta, entonces, como dice mi abogado Jeff, ya aburre, don presidenta, ya aburre, honestamente, no sé quién le hizo el discurso, pero quién le hace sus discursos, doña Xiomara, yo creo que hasta Fidel y Chávez sentirían penas de seguir hablando de lo mismo, porque, por lo menos yo, varias, eh, ¿cómo se diría? ¿elocubraciones? No, discursos, vaya, póngale, cuando fue el Che a la ONU, cuando estuvo, es que se le sentía diferente, hablaban distinto, pero seguir hablando del mismo tema ya descansado, cuando no tenemos ninguna solución, pero lo más chistoso, ¡auch!, condenada asiática, pero lo más chistoso, ¿sabe qué es compañero? Estar en la ONU diciendo, el golpismo, ayúdame a compartir por favor, el golpismo no nos quiere, el golpismo y los que mataron a Morazán, y los que sacaron a José Manuel Zelaya del poder el 2009, hoy atentan contra mi gobierno y conspiran, ok, la gente puede decir, pobrecita, y de repente, al fondo, los que somos hondureños, miramos a Lizzy Flores, la hija del mayor golpista, del que armó el golpe de estado, jajá, representando al gobierno con la etiqueta Honduras, ¿no le parece, doña Xiomara, que eso es la peor burla? Y esa, esa sí, esa sí es una antítesis a lo que usted está diciendo, porque es todo lo contrario, usted está hablando de conspiraciones, y usted tiene a Lizzy Flores en frente, doña Xiomara, por cierto, y aquí voy a meter un comercial, doña Xiomara, ese es el único grupito de gente que le podía llevar el señor Quesada y su familia, esas siete, ocho personas que la llevaron a decirle que no estaba sola, con todo el montón de dólares que gana, no pudo jalar más gente, por lo menos pagarles el día para que la fueran a acompañar, doña Xiomara, no, qué pésimos líderes tiene usted, no le aglutinan ni a la familia, doña Xiomara, qué penoso, en otros tiempos le aseguro, que ahí hubiera estado hasta la guayaba de gente, porque si usted hubiera cumplido lo que usted había prometido, realmente la población ahí lo hubiera estado acompañando en el departamento 19, departamento 19, que tristemente, tiene 18 semanas sin poder tener acceso a una cita consular, la único día que aparece, yo me imagino que es después de la semana de, ¿cómo se llama esa semana? La morazánica, después de la semana morazánica, van a ir porque el único día accesible para la cita, según el calendario en la página oficial, es el 9 de octubre, tienen 18 semanas sin poder hacer una cita consular, lo de la embajada y el consulado ya se lo expliqué en el año anterior, espero que haya puesto atención a la clase, pero resulta de que los compañeros del departamento 19, de la Díaz por Hondureña en Estados Unidos, no tienen acceso a la cita, no digamos, oiga bien, Estados Unidos donde está concentrada la mayor parte de Hondureños, ajá, y México, y Italia, y Francia, y España, ajá, y en otros países, en Caimán, en otros lugares, en otras zonas, ¿qué ondas? Y entonces, mientras Doña Xiomar habla de conspiración, tiene a Lizzie Flores allá al fondo, desde ahí se le cayó el discurso, Presidenta, por eso usted tiene que tener cuidado quien le haga los discursos, señora Presidenta, porque uno hay que ver todo el ambiente, hay que ver todo el espacio donde están, y entonces uno tiene que verificar, porque Lizzie Flores estaba escuchando hablar algo del golpismo, y ella era golpista, ella, cuando el golpe de estado, permítame recordarles, estaba en la ONU, ella, cuando Mel Zelaya fue a la ONU a pedir apoyo, por el tema del golpe de estado, Lizzie Flores le dio la espalda, se le olvida, Lizzie Flores no lo quiso acompañar, siendo el presidente que la tenía, en aquel momento, aunque era desfenestrado, en la ONU, se acuerda usted, como Lizzie Flores dio la espalda, y dijo que en Honduras había habido, una sucesión constitucional, doña Xiomara, se acuerda, que Lizzie Flores estuvo en su contra, y en la contra de Mel, se acuerda doña Xiomara, y usted dice que los conspiradores, los golpistas, etcétera, y usted ahí la tiene enfrente, o sea, cuando alguien le haga el discurso, por favor, dígale que se lo haga bien, Catracho Muñoz, igualmente para usted, feliz noche, que se lo hagan bien, porque es vergonzoso, doña Xiomara, una vez diciendo eso, porque todavía, no he tenido la, ¿cómo sería?, la paciencia, la fortaleza, de poder oír el discurso, solo he oído por pedacitos, y sinceramente, casi me duermo, no me duerme ni las tramadol, pero eso sí me hizo dormir, porque ya aburre, con la misma historia, pero no se le miran, distintos cambios, entonces, no he tenido la oportunidad, de verlo bien, y sí, me enfrasqué, embuquéle, porque me gustó, oírlo hablar ahí, hay gente que, hay bárbaros que me dijeron, andate a vivir a El Salvador, no quiero, yo soy hondureña, ¿ves que valora el de ustedes?, ustedes están enamorados, están enamorados, de Cuba y de Venezuela, yo no los mando para allá, porque yo respeto a Cuba y Venezuela, su autodeterminación, y soberanía popular, yo se la respeto, pero no los estoy mandando para allá, aunque usted sea un corrupto, lo va a ver, así de sencillo, y aclaro una cosa más, y aclaro una cosa más, aunque da risa, y hoy le subí otra foto, aclaro una cosa más, claro que andan con fondos del gobierno, por supuesto que andan con fondos del gobierno, porque, Ariela Cáceres nos tiraba, el otro Morazán nos tiraba, ahí andan Hermes, ahí andan un montón de gente, que antes nos insultaba, y claro que andan con gastos del gobierno, salió una persona casi llorando, y diciéndome, le consta a usted, que anda con fondos del gobierno, le consta a usted, que el gobierno les pagó, oígame, solo de ver que Ibi los está ordenando, y es el encargado de prensa, que le dice eso a usted, andan gratis allá en Nueva York, andan gratis gastando el dinero de la gente, con esa enorme covitiva, que creo que hasta Luqui Medina sale ahí, que yo no sé qué anda haciendo, porque de lo menos que habló Doña C. Marajuelo, del cambio climático, y él es el encargado de recursos naturales, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones que nosotros, como pueblo, no podemos olvidar, y por eso siempre voy a estar aquí, para hacerle conciencia, para recordarle, y para decirle que no olvide, que usted es el soberano, y que de usted emanan, todos los poderes del Estado, como dice Don Roger Aurbina, esos discursos dan cólera, porque son discursos repetitivos, del mismo tema, donde no demuestran, el desarrollo que podemos estar teniendo, ya bajó la comida, Doña Xiomara, ya controló la parte de las, de la migración, ya controló, no sé Doña Xiomara, no puede hablar de eso, como lo hizo Bukele, porque usted simple y llanamente, le hacen un discurso, y saben que es lo peor, dijo aquel, lo peor, gracias a Doña Marta Ríos, un abrazo, ¿sabe qué es lo peor? que usted lo repite, y aparte de repetirlo, o sea, normalmente, yo voy a ser honesta, yo apunto lo que le voy a decir, yo apunto lo que voy a hablar, pero yo apunto el tema, para que no se me vaya, como dicen, de lo que estamos hablando, es como una agenda, pero apuntar un discurso, cuando usted ha hecho las cosas, no tiene sentido, porque usted, por ejemplo, si usted empieza a hablar a mí, de mis clases, yo se la voy a hablar con pasión, sin necesidad de ver esto, porque yo las manejo, ella como presidenta, debe manejar los temas, que realmente están pasando, en nuestro país, ayúdenme a compartir, porfa, gracias Lunita, un abrazo, Janice, un abrazo, un abrazo tote, entonces, tristemente, tristemente, como dice Janice, ahí andaba Luqui, y Luqui, o sea, andaba una comitiva, tal cual la de Juan Orlando, llena de gente, que no tenía necesidad, de andar ahí, pero hay que llevarlos a pasear, porque de esa manera, es como facturan, y con la factura, se les cae, entonces, como dice aquí, doña Miriam Ponce, Bukele los dejó aplastados, entonces, hay gente que me dice, pero es que te vas a dar cuenta, que Bukele es esto, aquello y lo otro, mire, Bukele siempre va a tener adversarios, si no los tuviera, entonces, yo realmente dudara de Bukele, si Bukele no tuviera adversarios, yo dudara de él, pero los resultados, pero los resultados se ven en ese país, en el pulgarcito de América, en el país, que Morazán decidió ser enterrado, en vista, de las traiciones, que recibió en Honduras, pero al pueblo, se le olvida, y aquí es donde, yo no voy a estar de acuerdo, con Rachid, en su momento, Rachid, vamos a hablar, porque hay temas de historia, que usted, tiene que aprenderlos a manejar, verdad, y aquí es donde, porque usted tiene que desmarcarse, del grupito golpista, del grupo, usted fue a antorcher, igual, que los que están ahora, en el poder, pero usted tiene que desmarcarse, de Zambrano, del otro, de aquel sinvergüenza, que tanto daño le han hecho, a este país, verdad, esa es una realidad, dice, ya lo voy a leer, compañeros, para poder, para poder abarcar, todos los temas, verdad, es correcto, Emerson, alguien dice, de que diciéndole cosas, gente del partido, al que le ponga, el que le quede el guante, que se lo aguante, al que le caiga, mala suerte, como dijo Polache, el turuncaso señores, a quien le caiga, verdad, si usted está haciendo las cosas bien, y es funcionario del estado perfecto, no tiene nada que opinar o decir, o mandar a sus bots, a poder atacar, verdad, porque tristemente, están igual que con Juan Orlando, call center, bots, inventando páginas, perfiles, etcétera, para atacar, para desmilitar, para dañar, etcétera, pero yo vuelvo y les repito, doña Xiomara Aymel, que planchón, como gobierno, antes tenían todas las soluciones, ahora los asesores no sirven para ni porra, porque ni siquiera, es que dicen, los asesores no muestran lo bueno del gobierno, ¿el qué? ¿el qué? Todavía se nos está muriendo la gente en los hospitales, no tenemos salud pública, no tenemos educación pública, no hay libros, no hay textos, o sea, seguimos con lo mismo, si antes era igual, si es que antes era igual, es cierto, pero ahora es peor, ¿sabe por qué? porque prometieron lo contrario, prometieron lo contrario, prometieron ser diferentes, en un país tan pequeño como el nuestro, pero es más pequeño El Salvador, y el nuestro es mucho más grande, nuestro país debería estar en mejores condiciones, pero lo que tenemos es un atajo de políticos, ¡ah! un atajo de políticos que hoy cobraron sus 150 mil empiras, y no fueron a trabajar todo el mes, y dijeron de que no van a hacer todavía, ninguna reunión, hasta que no lleguen a consenso, y salió hablando Sergio Castellanos, de disolver el Congreso Nacional, yo les digo, sinceramente, como le dijeron a Tony Hernández, cuando le iban a entrevistar, en la entrevista mar burda, que pude ver de un abogado, no sé dónde se graduó Tony Hernández, y por eso allá está con 30 años más, cadena perpetua, o cadena perpetua más 30 años, todo lo que diga puede ser usado en su contra, Sergio Castellanos, por el amor del cielo, profesor, quédese callado, si no sabe lo que va a hablar compa, cómo va a decir que van a disolver el Congreso, de por sí tienen todas, como todas las bacterias, para poder hacer de esto una infección total, y aún así siguen hablando, lo que no les conviene, pareciera que lo que les gusta, es hablar en la televisión, porque les encanta andar en todos esos medios, esa es una cuestión, que yo no puedo creer, que siga ocurriendo, y sean tan irresponsables, al decir que van a disolver el Congreso Nacional, si los irresponsables son ustedes, o sea, ustedes tienen 52 votos, ustedes tienen 52 votos, y no han entendido que la otra es mayoría, pero ustedes quieren imponer al familiar de Ripsy, que ya tiene puesta toda la familia en las consuladas, pero no funcionan acá, entonces, a fuerza, ni la comida es buena, y ustedes están imponiendo eso, y agradezco a todos por las estrellas compañeros, porque si vamos a ocupar estrellas para nuestra población, verdad, porque ya empezaron a llenas, les voy a contar, y en estos momentos, hablando de eso, se cayó una casa en Marcala, hay inundaciones en varios lados, y los bordos y los vados, los de Choloma, que me cuenten si ya están hechos, porque pareciera que hoy mismo padecer, otra vez volvemos al mismo tema, como todos los años que el gobierno dijo, va, por si acuerdan como se atacaba el gobierno de Juan Orlando, por su irresponsabilidad, al no tener un plan de emergencias, contra esta situación de las inundaciones, desde ahorita, desde ya lo que es agosto, septiembre comienzan las inundaciones en el país, entonces significa que el pueblo tiene que estar viendo, a ver, cómo vamos a ayudar a la población, porque ya hay casas caídas, ya hay gente en la calle, ya hay gente damnificada, en algunas zonas como La Paz, en otras zonas como Cortés, en otras zonas del país, pero la presidenta anda con los germes paseando en Nueva York, pues, no sé si ya vinieron, pero andan con los germes paseando en Nueva York, así que, les agradezco, y miren, ese familión, sinceramente, el otro día me dijeron que habían 52 personas, Juan Orlando tenía 47, o sea, que ya le pasaron a Juan Orlando, tristemente, entonces, vea compañero, una vez dicho eso, voy a contarle, y decirle de que hay que ser solidarios con nuestra población, porque ya empezaron las lluvias, tristemente, voy a hablarles de un tema que espero que no se les haya olvidado, hasta el lunes vienen, ya neis y juez, puya, tanto van a pasear, o sea, se van a conocer todo Nueva York, increíble, Lida, cuando vaya a Nueva York, al juicio de Juan Orlando me lleva a todos los lugares, donde vivieron los germes, por favor, para filmarle al pueblo, ¿oyó? Entonces, comparta compañero, oiga bien que hasta el lunes vienen esos bárbaros y aquí los del Congreso Nacional, el Congreso no trabajó, es decir, según, unas ONG que llevan el recuento del Congreso Nacional, el Congreso Nacional en lo que va de enero a la fecha de hoy, el Congreso Nacional solo se ha reunido 45 días, ¿cuántos meses somos? ¿Cuántos meses vamos? Nueve, nueve meses, 45 días, o sea, cinco días por mes, pero no hemos dejado de pagarles ese montón de pistas, las compensaciones y el resto del dinero, no le hemos dejado de pagar a esa gente, dice Anderson Blanco, profe, ¿por qué no fue Mel a acompañar a Xiomara? Es que mire, desde que estaban en el tiempo de las elecciones, la embajada le dejó claro a Mel que no lo querían ser, que yo no sé si usted se acuerda, pero Mel no estuvo en frente de las, de las elecciones, ni coordinando ni nada, era el hijo el que andaba allá, ¿verdad? Entonces, como dice Luna Lunita, son bla bla, no hacen nada, lo que querían era vengarse, pero lo peor, Luna, lo peor vengarse de quién, del pueblo, si el pueblo los apoyó contra el golpe de Estado, la mayoría del pueblo, el otro pueblo estaba engañado, porque seamos honestos, los medios de comunicación se parcializaron totalmente, y decían que aquí no pasaba nada, y nos ponían pichinguitos, pero la realidad es, ¿de quién se están vengando? Desde el momento que tienen a Lizzie Flores, dentro de la ONU, desde ese momento no se están vengando de absolutamente nadie, porque Carlos Flores Facucé, es uno de los mayores conspiradores, según Wikileaks, ¿se acuerda? Y la misma, un mismo libro que hizo aquella señora Hillary Clinton, son los mismos actores del golpe de Estado, entonces, ¿a cuenta de qué? ¿Qué es lo que, de quién se están vengando? Esa es una de las preguntas, a mí me preocupa, y aquí es donde entradice la contradicción, ¿verdad? Pero yo en la contradicción, tengo que refutar y decirles, que lo que antes era malo, sigue siendo malo, y llevarse a ese montón de gente, con dinero del pueblo, en un pueblo que no tiene medicina, que no tiene hospitales, en un pueblo que no tiene educación, porque hay centros educativos, que este año cerraron, porque no llegó ningún profesor, donde Sponda todavía no ha mandado maestros y demás, donde a los profesores, le siguen robando el dinero del impremio, y no le dan el plan concreto 2, donde junta la Comisión Nacional de Banco y Seguros, no sigue haciendo daño, eso no es, eso no es entonces ninguna victoria popular, eso realmente es todo contra la población, tristemente, pues vea usted compañero, hablando de eso que me están haciendo aquí, mire dice Eric, la hija de Matamoros Batson sigue enchambada, gana 450 mil empiras, ¿se acuerda? entonces ¿por qué no la sacan? es cierto eso, yo a día se los denuncio también, la hija de Matamoros Batson está dentro del poder, el hijo de Saro Bonanno, un golpista confeso, pero es muy amigo de Mel, está dentro del gobierno, él mandó un mensaje, ahí lo anduvieron dando, y yo se los publiqué acá, donde él decía, miren, sin quemarme, sin arañarme, sin mojarme, y gano 120 mil al mes, o sea, burlándose de la población, y de la base de libre, esa misma base que la hacen creer, que le hacen creer, que realmente, que realmente, ellos están peleando contra la oligarquía, no, no hay ningún pleito con la oligarquía, hay un circo con la oligarquía, porque nos dan pan y circo para controlarnos, y nos ponen a pelear unos a otros, para que todo se estanque, y en río revuelto, ganancia de pescadores, sí o no, mire Emerson, Sponda pasa tomándose fotos todos los días, pero está más seguro que cualquiera, porque doña Xiomara, pareciera que lo que le interesa es, que el magisterio no diga nada, que lo tenga sometido, aunque se siga haciendo corrupción, y demás cosas de esta forma, ¿verdad? Germán Estrada, y la narizón hija de Carlos Flores, ahí está en la ONU, ahí estaba con el discurso de doña Xiomara, don Germán, tristemente, ahí estaba, entonces, dice José Lucindo Herrera, ah, no me diga de que, el yerno de Rixi, es director de servicio civil, o sea, ese garay, es, es yerno de Rixi, no sabía eso, fíjese abogado, o sea, ah, y él tiene fotos con Juan Orlando, porque Juan Orlando lo becó, no sé dónde, ¿verdad? Tiene 50 mil títulos, supuestamente, lo que estuve leyendo en el perfil, porque quisiera levantarle un perfil, eh, posiblemente los tenga, y ojalá, pero ojalá de que también los use a funcionar, pero si es familiar de Rixi, sigue el nepotismo, o sea, aquí, la refundación era para toda la familia, y hay que quedarse callado, porque si no, entonces uno es traidor, pues mala suerte, la filosofía y la dialéctica, me dicen que no soy traidora, sino que soy parte de un grupo, que busca la vitalidad, el inicio de las cosas, y el trabajo fundamental para poder cambiar una cosa, porque la filosofía habla de cosas, estamos, entonces, bueno, aparte de eso, de los horrores del gobierno, saludos hasta Daniel Paraíso, Andreyita, bendiciones, dice Elías Melgar, nombrado en Nueva York, porque los compas de Estados Unidos siempre me dicen eso, todavía sigue en el gobierno, está nombrado en Nueva York, y sabe quién también está nombrado en Nueva York, y que a mí me extraña, yo le decía el otro día a mi familia, hey, salió Corrales hablando, ya se fijó que salió Arturo Corrales, el eterno asesor de todos los gobiernos sin color, y que en el gobierno de Juan Orlando fue ministro de seguridad, si yo no me equivoco, ¿se acuerda? Arturo Corrales salió en los medios hablando, después de tres años y medio, en silencio total, la última vez que salió hablando Corrales fue el dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintiuno, dos mil veintidós, Arturo Corrales no estaba, no aparecía, nadie sabía dónde estaba, porque había sido nombrado en Nueva York, extrañamente, salió hablando en los medios de comunicación, en TN cinco, y ya con su risa siniestra, porque esa risa de Corrales, esa risa de Corrales envuelve a la mayoría, increíblemente, Corrales sale nuevamente hablando, y Corrales ya viene hablando, dice que es que están exacerbados los ánimos, pero ya viene como un redentor, viene como un unificador, ya viene hablándole a la oposición que se calme, y hablándole a los de Libre que se calmen, que lleguen a un acuerdo, porque hemos pasado peores cosas, pero que siempre hemos sabido triunfar, que Arturo Corrales vuelva a hablar, saludos Oscar, un abrazo Carmeléndez, Eric, yo dije lo mismo, posiblemente ya lo van a enchambar, que no nos extrañe que vaya a aparecer de asesor, o ya lo tengan de asesor, porque es que tenía tres años y medio, Arturo Corrales Álvarez de no salir, Arturo Corrales el dueño de SEME, que nos fregó con los recibos de la luz, Arturo Corrales el asesor de Mel, de Micheletti, de Maduro, de Pepe Lobo, de Juan Orlando, Arturo Corrales el que ha caído parado en todos los gobiernos, y ya volvió a salir, ¿no le parece eso extraño a usted? Mire compatriota, a veces usted tiene que ponerse a analizar, yo no paso viendo todos los medios, sino los clips que me mandan, porque hay que ver de todo un poco, para tener algo de información, pero Arturo Corrales hablando otra vez, como dice Doña Esperanza aquí, Arturo Corrales es un encantador de serpientes, y yo lo reconozco, yo recuerdo que el 2010, 2011, yo siempre les he contado, ¿verdad?, porque he sido parte de la dirigencia magisterial, me tocó representar a Atlántida, porque el magisterio no confiaba en la dirigencia, entonces nos puso un representante por departamento, y nos pusieron los 18 conejos, nos tocaba ir a ingeniería gerencial, y yo recuerdo de que Corrales, como tenía todos embobados, de una forma increíble, no sé, yo soy resistencia, yo soy como renuente a las sonrisas falsas, y yo recuerdo, solo habíamos dos mujeres dentro del grupo, de más de 26 profesores, ¿verdad?, dentro de la dirigencia, y de los grupos que nos mandaron, pero Arturo Corrales es un encantador, de serpiente, Gloria Dio, yo no soy serpiente, compañeros, porque nunca me pudo encandilar, eso sí lo tengo claro, y varias veces llamaba, y mire, profi, queriendo acercar, pero a mí Will Paz en paz descanse, que yo creo que a esta altura, si Will Paz siguiera siendo diputado por Colón, Will Paz estaría a la par de uno, diciéndoles traidoras al traidor, y entonces me decía, Ordoñez, vení, ajá Will, porque miren, compatriotas, nos llenaban de pizzas, nos llenaban de todo lo de Grupo Intura, ahí estaba hasta la pata, y me decía, Lilia, Ordoñez, vení, en la casa del enemigo no se come, vení, aquí hay una burrita, los compañeros de Colón siempre le preparaban burritas, porque eran sendas, jornadas que teníamos 11, 12 días que estuvimos allá en la negociación, horrible, no dormíamos ni nada, y entonces, pero la verdad que yo nunca comí en esa casa, y siempre Will Paz me llevaba mi burrita a mí, o mi mamá, verdad, mi mamá o Nixon me llevaban comida allá, a ingeniería gerencial, porque no había que comer, y es una zona bastante cara, que fue la vez que pagué 120 lempiras por una catamal, santísimo, bendito, casi me como las hojas, ese día, pero bueno, lo que les quiero decir es que Arturo Corrales ya salió hablando, dice Edgar Carías, Mel quizás necesita Corrales, yo pueda ser que sí, es que Edgar es bien extraño, vuelva, mira, yo le subí el videíto, pero vuélvanlo a escuchar, Arturo Corrales viene como redentor, como unificador, como aquel patriota que quiere ver el país mejor, no sé, ya se le mira desgastado y todo lo demás, pero las mañas no las voy a olvidar, y lo que es, estuvo presente en el pacto de Costa Rica, contra cuando el golpe de estado, ha estado presente en todos los gobiernos sin importar el color, entonces, hijos, entonces, la cosa es, que uno, tiene que tener memoria, para no volver a cometer los mismos errores, errores, y no olvidar de dónde venimos, porque venimos de una dictadura de 12 años, donde Corrales formó parte, y extrañamente, después de tres años y medio, volvió a hablar, me dice don Oscar Hernández, maestra, Spond y Cazaña andan con perfil bajo, bueno, según tengo entendido, don Oscar Hernández, hay serios problemas en la Secretaría de Educación, han banqueado a Edwin, Olivia y demás, están haciendo desastres, él, el hermano y demás, y obviamente están con perfil bajo, porque están haciendo desastres totalmente con las plazas en educación, pero como doña Xiomara no dice nada, entonces, que siga la fiesta y que siga la runga, ayúdenme a compartir, por favor, correcto, doña Marta Ríos, perro que tiene maña, aunque le quemen el pico, Corrales es de los mismos, pero eso sí, saben bobar y saben bobar, como dijo la señora, encantador de serpientes, de gloria a Dios, yo no soy serpiente, pero nunca me embobó, y en ese momento yo recuerdo, que son anécdotas que uno pasa en esto, yo recuerdo que el único que no, no le pasa, que no, y lo voy a decir aquí, porque a mí me gustan las cosas como son, era Edwin Oliva, y el compañero Will Paz, Edwin Oliva era el presidente de la Secretaría de Educación, lo presumo en ese momento, era el único que le decía, no, 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 los demás estaban sentados, con él ahí, como, o sea, como que le estaba dando una clase magistral, pues, increíblemente, entonces, bueno, una vez habiéndole dicho eso, y que Elías Melgar, el que está nombrado en Nueva York, igual que Corrales, sigue estando en el gobierno, porque Elías Melgar renuncia, pero doña Xiomara no le aceptó la renuncia, al mentado Melgar, que estaba de viceministro de Seguridad, o de Defensa, y no renuncia, y doña Xiomara lo pone de asesor, de asesor del Consejo de Seguridad, oiga bien usted, o sea, seguimos con los mismos, seguimos con los mismos de Juan Orlando, ahora en este lado, y entonces, correcto, doña Nora, idiotizado, así los tenía Corrales, y así pone a la gente Corrales, porque es que lo que sí tiene, tiene un poco de carisma, para poder decir las cosas, y las personas le entran facilito, es que tiene el don, lo que es eso, lo tiene, entonces vea compañero, una vez diciéndole eso, le voy a comentar otra cosa, que yo espero de que usted, si tiene los papeles, y los recibos los saquemos, miren, el otro día yo compartí unos recibos, del compañero Mario Morales, saludos doña Irene, saludos, compartí un recibo de Mario Morales, donde él, es un gran militante del libro, un gran luchador, él, su hijo y demás, ¿verdad? Donde él recibió de la luz, le vino el cuádruple, hay gente que no le viene luz, ok, qué bueno que usted no le venga, compatriota, está bien, que usted no la pague, pero hay otros compañeros, como me decía otra compañera, profe, ¿qué puedo hacer? Mire, honestamente, me vinieron, yo no paso en la casa, mi familia tampoco, pagábamos dos mil quinientos de luz, de repente salieron ocho mil empiras, en este otro mes, pues no lo pagué, porque no los tenía, y en este otro mes, me subió a catorce mil, y ahora son veintidós mil empiras, que yo debo, ¿verdad? Y no sé cómo hacer, entonces yo, me dice, ¿qué hago? Entonces le digo yo, compañera, yo lo único que le puedo decir, porque no va a resolver nada, porque aquí nadie escucha, es que vaya a ser un plan de pagos, porque mientras el pueblo no se una, para que pongamos claras las cosas en el ENE, sinceramente no vamos a cambiar, pero aquí solamente arreglo de pagos dicen, y después, cuando alguien me dijo, ah, es mentira, que es que quieres tirar la leña al gobierno, que esto y que el otro, ¿sabe qué salió? El compañero con su recibo anterior, y el actual, ¿cómo le subió la luz a casi catorce mil y pico de lempiras? Otra señora, que solo tiene un foquito, un televisor, y eso le salieron setenta y nueve mil lempiras de luz, ¿y cuál es el discurso? Es que le promediaban mal, aunque le promedían mal a una persona, que no tiene una fábrica, no le pueden salir setenta y nueve mil lempiras de luz, aunque usted, tenga el negocio, no le puede salir ese montón de luz, yo tengo dos contadores, el de mi casa y el de mi negocio, pero honestamente, a veces uno trabaja solo para pagar la ENE, y me dice la gente, no, pero ya cambiamos, ya no está la E, si está la E, el jefe de la E, ahora es el asesor de la ENE, mil quinientos empleados de la E, pasaron para engrosar las filas de la ENE, es decir, la burocracia pura, pasó ahora a ser parte de la ENE, y sale Erick y los ex indignejos y demás, y ahí, diciendo, ay, miren lo que hemos logrado, que es lo que han logrado, si el pueblo no haya que hacer, o come o paga la luz, esa es una verdad, usted se imagina un pueblo, que gana diez mil lempiras al mes, porque tenga trabajo, que le salgan siete mil lempiras de luz, con que come, ahí no dice nada banquiseguro, ahí no dice nada marcio, ahí no se mete en afectar el ochenta por ciento, del salario del pueblo, solo con el magisterio se mete, ahí no dice nada, cuando no le ajusta al pueblo, entonces, esas son las cuestiones, que nosotros no podemos callar, ni con dialéctica, ni en caliche, ni con la filosofía, ni con nada, porque tenemos que decirlas como son, la ENE, o sea, siempre paga el pueblo, el pueblo siempre es el fregado, yo no entiendo por qué, o si éramos el gobierno del pueblo, y digo éramos, porque ustedes y yo, luchamos duro, compartiendo, hablando, diciendo, denunciando, llamando a la gente a votar, somos partícipes de ese triunfo popular, porque siempre el fregado es nuestro pueblo, por el que menos, por el que luchamos, porque el que menos, el más necesitado, tuviera un poco de tranquilidad, ¿cómo podemos seguir así? ¿cómo pueden seguir el departamento 19 abandonado, cuando son los que consuman de 18 millones de dólares en remesas diarias, sostienen la economía del país? ¿cómo pueden seguir sin citas consulares? ¿cómo pueden seguir abandonados en la frontera? ¿cómo pueden seguir sin representación, cuando gastamos un montón de billete, en pagarle viáticos a estos zánganos, y son los zánganos de mi partido? es una realidad, entonces, es la misma enemiga, dice Noraly, y tiene razón, la misma enemiga es, no hay por dónde, miren, abrieron otra, otra, otro renglón económico, que se llama, para reducción de pérdidas, pero esa reducción de pérdidas, las pérdidas, la recuperan con usted, con usted, conmigo, y con el resto del pueblo, ah, dice Don Cruz Dubón, que todavía siguen contestando, los call center en Colombia, ay, no es que ya habíamos quitado a la E, y entonces, no es que ya se había ido a la E, el 19 de agosto, y entonces, ¿por qué no siguen contestando en Colombia? porque se les nota, solo les falta que nos digan, parza, buenos días, ¿cómo está usted? ah, entonces, hay que ser claros en esto, doña Xiomara, y usted no escucha, usted no oye, yo no sé, pero usted es ciega, sorda y muda, tristemente, esa es la realidad, yo nunca pensé, que una mujer nos iba a dejar tan mal parados, porque usted está mostrando total incapacidad, y no hay tales de conspiración, porque si hubiera conspiración, usted a Lisi Flores ya la tuviera fuera de la ONU, punto, ahí se le cae el discurso, ahora bien, si estuvieran haciendo las cosas como deben, no ocuparían tener hermes, no ocuparían llevar hermes, ¿no les parece? ¿no les parece a ustedes que no deberían, sin necesidad, o sea, sin necesidad de hermes, de delincuentes, de tarifados, no deberían llevarlos a pasear, si ustedes estuvieron haciendo las cosas bien, porque no llevaron a Libertador, porque no llevaron a los de Radio 1, porque no llevaron a los de Radio Guarajambala de allá, porque no llevaron a los de Radio, a los de la comunitaria de Miriam Miranda, ah, que también se me olvidaba esa parte de ahí, del tema este, de Miriam Miranda, miren, pueden creer que las medidas cautelares, no se las dieron a Miriam Miranda, porque no hay dinero para pagarle la seguridad, pero si tenemos dinero para pagarle a Chimirri, a Flores Lanza, y al grupo de corruptos amnistiados, la seguridad, pero no hay para pagarle a una lideresa, como Miriam Miranda, que ha dado vida al mi corazón, por su tierra, por sus ancestros, por su etnia, y resulta que no hay para pagarle sus, no hay dinero, y no se han podido poner de acuerdo, y no hay para pagarle medidas, pero si tenemos para pagarle guardaespaldas a Chimirri, para seguirle pagando guardaespaldas a los cachurecos, para seguir haciendo de los grupos de Libra, grupos nuevos de poder, y entonces, y entonces, que bacana, honestamente, Noraly, fuera broma, no sé si es facilito ser presidente, sé si es bonito ser periodista, que mienden con los viáticos del pueblo, cuando el pueblo no tiene que comer, cuando el pueblo no tiene seguridad, cuando el pueblo no tiene ni siquiera cómo pagarle energía eléctrica, o sea, se quedó en discurso, y aquello de que no pagan los de 150 lempiras, y que no le pido el recibo, porque no, se lo gastan 150 kilowatts, se fue quedando, cada día se fue reduciendo, 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 y empezó a salir la luz como debe de ser, ¿ah? No, no podemos seguir, ¿qué dijo Mel en Twitter, Janayzi, que yo, Twitter, no me voy hacia allá, porque no doy con todas las redes, mire, la otra cosa que yo les quiero comentar este día, y que el otro día se me había olvidado, ah, voy a decir algo bueno, voy a decir algo bueno, eh, aquí en la Seiva Atlántida se abrió la primera clínica de COPECO, y voy a decir algo bueno, porque es por el único diputado por el cual yo voy a votar, y es el que se encarga junto al abogado Mario Rodríguez de COPECO, ¿verdad? y a Florentino, que es un experto médico dentro de COPECO, que ha estado en varios gobiernos, pero es muy capaz, abrieron la primera clínica para atender a la población, ¿verdad? así de manera pública, la primera clínica de COPECO acá en Atlántida, felicidades Nacer, felicidades Mario Rodríguez, el director de COPECO, y felicidades doctor Florentino, y a todos los que trabajan en COPECO, excelente idea, porque el hospital Atlántida no tiene capacidad, ni para atender a los del Seguro Social, ni a la propia gente, y Seguro Social no tenemos, así que una clínica que atienda de manera primaria, perfecto, me alegra eso, y lo aplaudo Nacer, por eso mi voto lo va a tener, y Mario Rodríguez también, porque siempre está presente para las cosas, que COPECO requieren en el departamento de Atlántida, igualmente el doctor Florentino, cuando uno lo llama para una emergencia del pueblo, el doctor Florentino se menea, se mueve, y busca la manera de ayudarnos, así de que exactamente, gracias, al pan se le llama pan, y al vino vino, aunque no le guste, y ahora voy a este tema, que es un poco complicado, ya lo voy a leer, para que también, para que también podamos tener interacción entre ustedes y yo, dice mi bella Susan Gómez, la verdad que desamparo se siente, sí Susan, un desamparo a veces da ganas de llorar, hay gente que me dice, ay preocupate, o que no sé qué, no, a mí la única preocupación que tengo, aparte de mi pueblo, es la asiática, que ese dolor no me llegue a las medicinas, y no se quita, mal haya, pero es un desamparo, honestamente, los desamparados, así es la verdad, y hay muchos temas de que hablar, pero hoy me quiero centrar en esto, para ver si podemos hacer otro live mañana, porque material para hacerlo hay, hoy yo solamente quería ver, miren, los corrupto lovers, ustedes saben que corrupto lovers, yo le digo a todo aquel fanático sinvergüenza, que apoya las cosas que antes denunciaba, esos corrupto lovers increíblemente, hoy están calladitos, no dicen nada, cuando miran las fotos de Ariel, la de Morazán, del grupito corrupto, de los tarifados que andan en Nueva York, más de algunos se atrevió a hablar, pero no tienen captadura moral para hablar, porque tristemente, es la misma mica en diferentes ramas, aunque sean los de mi partido, ok, pero quiero decirles esto, por si usted no lo sabía, el banco de los trabajadores, ya no se llama banco de los trabajadores, se acuerda usted que en los tiempos de Ana García, con Vilma Morales, y la famosa Imelda Madrid, que ya Milton no denuncia, porque Milton ya, después de tener aquellos archivos llenos de pruebas, hoy no hay nada, no aparece ningún papel, pero en definitiva, Vilma Morales, Ana García, y la tal Imelda, se acuerda usted que de banco de los trabajadores, que era un banco, que fue comenzado con las acciones pequeñas, del grupo de las bananeras, de los compañeros que trabajaban en la United Fruit, en la Standard Fruit, y demás, y de todos aquellos que hacíamos préstamos, y nos vendían acciones, verdad, nos quitaban un porcentaje del préstamo, pues después de eso, Ana García hizo desastre, junto con Vilma Morales, y prácticamente se robaron el banco central, y aún así cobraron como 10 millones, ¿se acuerda? Ejercicio o terapia para la asiática, perfecto Mimi, vamos a empezarlo, porque duele mucho, entonces vea, no lloro por pena, pero honestamente duele, entonces mire, el banco central pasó a ser Bantrap, Bantrap se encargaba entonces de la cooperativa, de esto, aquello y lo otro, y empezó a ser de las cooperativas, quitándole así el montón de dinero que tenían en acciones, los trabajadores, pero aún así tenían un pequeño porcentaje, pero resulta que hoy, el 18 de septiembre, pasó de ser Bantrap, a ser banco Cuscatlán, con dinero mexicano, banco Cuscatlán, es decir, los compañeros perdieron absolutamente, toda posibilidad, de que le regresaran el dinero en acciones, es decir, que si yo tenía mis mil acciones ahí, ya no tengo ninguna, y esas son cuestiones, que la Comisión Nacional de Banco y Seguros, tampoco le importa, a mí no le importa, porque, ellos lo que les importa, es el grupo de poder, no les importa el pueblo, por eso Marcio no debe estar en la Comisión Nacional de Banco y Seguros, pero es que quien le sigue, también es la hija de Canal 11, aquel don, que también le tiraba maceta a la oposición, el apellido, ay, cómo se llama este hombre señor, uno que sale a las 7 de la mañana, se me olvida, pero esa es la vicepresidenta, de la Comisión Nacional de Banco y Seguros, apellido Villanueva, si yo no me equivoco, o cómo se llama ese don, pero es el que sale en Canal 11, el punto es, que estos dos personajes, que no son ni de libre, no les interesa entonces, y por lo tanto, hoy, Banco de los Trabajadores, pasó a ser Bantral, y hoy ya pasó a ser Banco Cuscatlán, perdiendo absolutamente, los compañeros, toda opción, de recuperar los dineros, que ahí tenían, vaya a dar, es Mayli, gracias, vaya a dar, es la hija de Raúl Valladares, es la vicepresidenta, de Banco y Seguros, se acuerdan que se lo denuncié, del año pasado, verdad, es decir, en este país, en este país, aquí no importa, la meritocracia, la lucha popular, sino que lo que importa, es tener el conecte arriba, para que a usted, lo pueden chambar, así al pueblo, esté fregando, dañando y maltratando, tristemente, esa es la realidad, que vive nuestra patria, y al que le guste bueno, y al que no le guste también, verdad, vuelvo y les repito, no podemos callar lo que está pasando, no podemos seguir en el tema, y el discurso de Doña Xiomara, de la conspiración, de esto y lo otro, porque aquí alguien me escribe, Doña Xiomara dijo, que el Boc había matado a Morazán, yo le entiendo la alegoría, a Doña Xiomara, de querer decir, que los conservadores, y eso se lo decía a Temis, el otro día, que sí, que los conservadores, fueron los que destruyeron, a Francisco Morazán, y en el 15 de septiembre, de 1842, o 43, si yo no me equivoco, fue asesinado en Costa Rica, no fueron los ticos, los que lo mataron, fueron los conservadores, dentro de eso, iban liberales nacionalistas, y gente de la iglesia católica, ¿por qué? Porque Francisco Morazán, separó la iglesia del estado, ¿por qué? Porque Francisco Morazán dijo, todo el mundo tiene derecho, a la educación pública, y el estado tiene que encargarse, de la educación pública, y de la salud pública, pero en aquellos momentos, la iglesia decía, que ellos eran los encargados, de la educación, entonces adoctrinaban, a la población, de acuerdo a lo que les convenía, y dejaban sin educación, al pobre, al hijo del obrero, solo educaban, al hijo de los nobles, esa es una realidad, entonces, nosotros estamos en una situación, donde doña Xiomara, no puede decir, que los mismos que mataron a Morazán, yo le entiendo la alegoría, pero el pueblo, y a nivel internacional, no le van a entender eso, porque no conocen, la historia de Honduras, ella lo que tenía que haber dicho, por eso le digo, ¿quién le hace los discursos, a la presidenta, por el amor al cielo? Usted no puede presumir, que en un discurso, usted no puede presumir, que en un discurso, que usted va a dar, en un espacio internacional, todo el mundo, le va a entender, lo que usted está hablando, porque hay pueblos, que no saben, de lo que usted está hablando, entonces usted debe hablar, de la gente conservadora, de los grupos de poder, de la iglesia católica, porque no lo llama, por nombre y apellido, porque no le dice, lo que realmente hicieron, contra Francisco Morazán, pero no, la presidenta sigue en su mundo, así de que, en efecto, Raúl Valladares, don Manuel Gómez, fue el secretario privado de Mel, cuando el golpe de estado, se hizo, se dio la vuelta, y se hizo golpista, pero después Mel, le puso a los hijos a trabajar, y bueno, ahí está en Banquiseguros la hija, como vicepresidente, ganando a costa, de los que luchamos, y aquí es decir, las cosas es malo, ¿verdad? Entonces, tristemente compañero, yo lo que no quiero, es que usted se lo olvide, como le digo, hay tanta información, pero ahorita, me preocupa lo que está pasando, en Marcala, con las casas que se están cayendo, me preocupan las inundaciones, que están dándose en zonas de cortez, me preocupan la falta de los bordos, me preocupan esos altos recibos, de la ENE, donde el pueblo, o come, o los paga, porque la pérdida, solo la recuperan, a través de cortarnos la luz, a nosotros los pobres, digo pobres, porque yo soy pobre, con acceso a deuda, ¿verdad? Y hay gente que no tiene, ni acceso a una deuda, esas son las diferencias, yo no tengo medios de producción, como las maquiladores, o los demás, si soy emprendedor, y junto a mi familia, ¿verdad? Y generamos algunos empleos, pero no somos millonarios, así que yo, no me considero en el tema, de los millonarios, pero gracias a Dios, no me hace falta, el pan de cada día, pero yo quisiera, que a mi pueblo, tampoco le faltara, yo quisiera, que el pueblo, en el departamento 19, y toda la diáspora regada, a nivel internacional, estuviera bien atendida, y bien representada, porque como dice Susan Gómez, es un desamparo, el que se siente aquí, no digamos el desamparo, que se siente en las fronteras, cuando capturan a nuestra gente, y mandan a los padres de regreso, y a los niños se los quedan, y entre ese montón de gente, y ese problema, que tenemos a nivel internacional, que es la migración, y que se nota en cada frontera, ahí, ahí hay una regadera, de traficantes, esto y lo otro, y se pierden los niños, las mujeres, las jovencitas, etcétera, y no hay quien los represente, tristemente va, tristemente. ¿Quién? Edgardo Jándal, se hizo pedo de sí, y ahora es mapachón, contame quién, la abogada Maribel Espinosa, le dejó ir un riflazo, a Xiomelo, y sobre Morazán, sí, algo miré, y tiene razón la señora, independientemente, de su trabajo privado, con los atal y demás, es diputada, del Congreso Nacional, y tiene razón, tiene razón, en lo que ella está diciendo, yo comparto eso, aunque no le gusta, por eso le digo, la ciencia social, y la filosofía, habla de las contradicciones, pero las contradicciones, nos tienen que, como parte de un grupo, hacernos argumentar, y debatir, hasta llegar a la verdad, del por qué estamos actuando mal, pero no le gusta oír las verdades, ¿verdad? No, yo creo que Dulce Villanueva, siguen lo mismo, Luna Lunita, porque no sabemos dónde está, entonces compañero, y compañera, estos son algunos temas, que yo tengo que tocar, le pido que comparta, porfa, y voy a leerlos, para ver, dice, dice, Temis, Mel ha reciclado, a toda la estructura, de su gobierno, es correcto, Edgardo Jándal, metiendo a la familia, sí Edgardo, porque mira, ahorita lo que está diciendo, el abogado José Lucindo Herrera, que dice de que el tal, señor Garay, es el, nuero yerno, de Rixi Moncada, significa que aquí, la vaina solo es de familias, o sea, lo peor, es que ninguno de ellos, andaba en la lucha, lo peor, que mientras, pues yo nos quemábamos las cejas, y todos los demás, ellos estaban en el expreso, de la familia, de la nuera de Mel, y nosotros, penqueándonos afuera, y ellos gozando, no, tristemente, y por eso tenemos la catadura moral, para poder hablar, dice, dice Temis, en Marcala, ya hay aproximadamente, 4 mil familias, de 16 comunidades damnificadas, y el gobierno no da respuesta, es que no están Temis, andan paseando, ellos lo que andan haciendo, es facturando, con los tarifados, y con los hermes, y aunque digan que no, ahí está Ibis, y Ibis es el encargado de prensa, y es el que los anda organizando, o sea, se van a tirar 15 días, afuera del país, porque se fueron el 15 de septiembre, vienen hasta el lunes, dice Yanayzi, y significa entonces, que se van a tirar casi 15 días, con viáticos del pueblo, y van a venir bien relajados, bien bonitos, mientras el pueblo ha ahogado acá, Andal, el fruto cae por su propio peso, ojalá que sí, vamos a ver, voy a leerlos, dice profe, otra cosa, porque tanta escasez de agua, si ya empezó a llover, el agua es un negocio, Yanayzi, nosotros aquí en el pueblo, pues gracias a Dios, tenemos un tadiago, pagamos 50 lempiras al mes, y es raro que nos falle el agua, menos que no haya agua en los ríos, verdad, pero también pasamos encima, de la gente de la junta de agua, Esperanza Núñez dice, a mi hija y a mí, nos robaron las acciones, por eso yo en ese banco, no pago ni la luz, bueno doña Esperanza, ahora quedó peor eso de las acciones, porque ya no hay ninguna, valga la redundancia, ya no hay esperanza, porque ahora se llama, banca Cuscatlán, haga yoga, es lo mejor, para lo de la asiática, tengo que ponerme a leer compañero, Zulmi Almendarez dice, a ver si Milton le sigue diciendo, la de la mirada simétrica a Ariela, pues no creo, porque ahí andaban felices y contentos, vean no lo llevaron al asesor de comunicaciones, que yo todavía me digo, si Milton tiene todo ese montón de pruebas, porque no se las tira a Luferco, contra Imelda, contra Vilma Corrales, perdón, contra Vilma, contra Arturo Corrales, contra Ana García, ahora ya no, ahora comen todos en el mismo plato, Zulmita, dice, Nacer Gabriel, es uno que no, Nacer tiene mi voto, y el de mi familia, eso que ni que, yo lo digo claro, de frente y al frente, a pesar que le tiré candela, siendo disidente, cuando yo le pido ayuda, para el pueblo, no para mí, para el pueblo, entonces Nacer ahí está diciéndome, sí profe, aquí está, entonces, yo ahí tengo que ser agradecida, Cristina García, la verdad es que solo nos usaron, para llegar al poder, a ver, ay que duele eso, pero es verdad va, sí, sí es verdad, Xiomara dice que, no, bueno ya le expliqué eso, ah, sí, los achichinques, ya Ney, si retuitean, es que no, ahora tienen votos, como dijo Maribel Espinosa, antes nos atacaban los del partido nacional, y es cierto, pero, voy a ser honesta, díganme, díganme si o no, Temis, los del partido nacional, tenían un poco más de materia gris, para atacar, estos de nosotros, no, no, hasta para eso les hace falta, de escuela, dice don Lucio Martínez, ya, ya sé que a través de Carlos Eduardo Reina, Carlos Flores Facucé, exigieron en su casa, bueno, puede hacer, porque era el esposo de Liz y Flores, pero ya no son, Cristina García, al igual que usted, yo estoy molesta, no, yo estoy decepcionada, y estoy, como con vergüenza con el pueblo, compañera Cristina, ¿sabe por qué? Porque se luchó demasiado, para sacar la dictadura, para luego venir a tener más de lo mismo, o sea, lo único que ha cambiado, es las 276 Prados, que dijeron que no iban a tener, usted se acuerda, rácele al grupo, ¿por qué andan comprados? ¿por qué andan con seguridad? ¿por qué andan con esto? Y ellos ahora andan igualitos, o sea, es que en Arca Abierta, hasta el Justo Peca, ya miraron que el billete del pueblo, es rico, es constante y sonante, y ahora están arreglando, sus problemas personales, y el pueblo no les importa, eso sí, el otro año, apúntelo, va a empezar a salir, el billete de todas partes, lo van a empezar a regalar, a tirar, pueblo, agárrelo, agárrelo, así como le dijimos, con Juan Orlando, saludos, Paola Guardado, agárrelo, si compartan, porque nos quieren cortar, eso sí es verdad, miren, ya no puedo pasar, a los demás comentarios, vamos a ver, y quiero leerlos a la mayoría, dice Andrea Yanely, Zalandia, Calderón, hasta Salvador Nasralla, habla mal del gobierno, Nasralla tiene un problema, que si Nasralla, hoy dice una cosa, mañana dice otra, mañana, Nasralla tiene, él es honesto, pero no es íntegro, Nasralla también, tiene gente metida, dentro del poder, pero hay compañeros, que no les gusta, que no les diga estas cosas, verdad, entonces Nasralla se equivoca, porque no tiene, una posición fija y clara, ante las situaciones, él debe denunciar, con nombre y apellido, sabiendo las cosas, no solamente atacar, por atacar, o salir diciendo cosas, que no debe, porque el problema, es que a veces, le va, le, le, o sea, como le explico, yo sé que los de mi partido, llegaron muertos de hambre, los que no eran de los grupos de poder, verdad, pero muchos de ellos, no llegan a la inteligencia, a ser delincuentes, todavía organizados, como los cachurecos, no, entonces por eso, cuando sacaron esas vainas, del señor aquel del azar, yo dije que raro esto, porque llegaron muertos de hambre, con ganas de poder, con ganas de agarrar, pero no iban a tener una cola antes, porque no sabían ni siquiera, como andar, en una prado, me entiende, entonces uno tiene que tener cuidado, hasta en lo que va a decir, porque uno conoce a la gente nuestra, y sabemos de que la gente de libre, los que llegaron al poder, la cúpula es una, y los muertos de hambre, remoras migajeras, son otra, esos muertos de hambre, ahora pagan espacios, de 1200 dólares mensuales, pagan prado, pagan esto, pagan lo otro, pero todavía no tienen, no tienen esa maldad, absoluta, como los cachurecos, detener empresas, y dañar al estado, de esa forma, verdad, dice, mi sulmita, quien es Nasser, Nasser, es el diputado, suplente por Atlántida, es el diputado de doña Margie, vamos a ver, vamos a ver, a quien más puedo leer, profe, dice Oscar Urbina, en ese banco buscarían, es de propiedad de Freddy Nasser, bueno, imagínese entonces, propiedad de Freddy Nasser, y no es que iban a sacar, a los banqueros, esto y lo otro, y se fijan, no han sacado nada, compañero, pues yo pensé, Mario René, que era banco salvadoreño, porque dice, Banco Cuscatlán, pero me puse a leer, y aparentemente, sus, averigüase bien, compañero, Mario René Urbina, porque yo, me puse a pensar, Cuscatlán, pues El Salvador, pero me fui a leer, y dice de que los, ¿cómo se llama? sus activos, su dinero, es de inversión mexicana, no sé, habría que ver, dice, Zulmita de Almendares, profe, como hay gente sin moral, sinvergüenza en esta Honduras, ay no Zulmita, usted se queda asustada, ganas de llorar, uno queda así, ¿ve? porque, antes se da, es que no sé, antes danzaban, gritaban, se apuñaleaban, a favor del pueblo, y decían que iban a luchar por la población, y ahora todo lo que hace el gobierno, está bueno, aún y cuando, se encuentra la misma población, que según ellos, antes era afectada, tristemente, dice Valeria Puerto, jugos verdes, profe, para tomar ese dolor, todos los, miren, todo lo que ustedes me dicen, yo me lo, me lo atravieso, porque honestamente, andar mal de la asiática, Malaya, yo le decía, hoy estoy con incapacidad, por la asiática, pero le digo yo, con ese tema, no me puedo callar, con lo que está pasando, con esto del ENE, con la situación del banco, y aparte de eso, con los damnificados, en Marcala, entonces no le voy a entrar, porque al final, lo que ando malo, es la pierna, ando dolor, pero la boca, no la ando mal, la verdad, entonces tenemos que hablar, y decir las cosas, como son, vamos a ver quién más, compañeros, si a veces no lo saludas, porque no me sale el mensaje, dice Catracho Muñoz, yo no veo el canal, tarifado HSH, ya no trabaja, ah no, usted no lo mira, pero ahí andan ellos paseando, no ve que hoy hicieron, una conferencia de prensa, y Ariel estaba preguntando, y demás, y no había un medio internacional, solo el montón de periodistas hondureños, que andaban con dinero del pueblo, que son tarifados, que son Hermes, y que Ivis los maneja, yo no sé Ivis, cómo prepara la par de ellos, cuando antes decía, estos compañeros periodistas, son esto, aquello y lo otro, nunca hablaron cuando nos llañaron, y ahora les anda sirviendo, les anda buscando el hotel, y más bien anda, anda del botón, de los periodistas, que cosa va, dice Iván Teodoro Díaz, que sabe del pago, del crecimiento vegetativo, compañero lo que yo sé, es que habían dicho, que les iban a pagar, que buscaran abogados, que no sé qué, porque la última vez, que yo entrevisté a Sponda, fue en el congreso, con el prosume el año pasado, en vivo, se lo pregunté, y él dijo, que si finanzas tenía dinero, se los iban a pagar, ahorita salieron un listado, dijeron que les iban a pagar, pero aparentemente, solo es para jalar, abogados, o que ustedes paguen, pero todavía no hay una planilla, clara de que ya esté el pago, dice Esperanza Núñez, yo no soy libre, pero la admiro, gracias compañera, es que mire, aquí es donde entramos, compañera, usted y yo tenemos una misma misión, defender Honduras, y si la misión de nosotros, es defender Honduras, no importa el color, porque tenemos el mismo pensamiento, aunque militemos, en diferentes espacios, por eso yo, cuando alguien me dice, traidor, esto y lo otro, no, yo lo que quiero, es que mi patria esté bien, y si el, bueno es más, le voy a ser honesta, cuando ganó libre, yo dije, se acuerda Temis, yo dije, ya no voy a tener live, ya no voy a hacer live, porque el gobierno, todo lo va a hacer bien, ya no vamos a decir nada, pero me equivoqué, me equivoqué, ouch, ahí el detalle, vamos a ver, dice Esperanza, cuando yo le toque la patera, esté súper mejorada, en nombre de Dios, que sí compañera, y vamos con todo, vamos a ver, ya no me salen, dice Edgar García, profe, muchos de esos ministros, aguantaban hambre, hoy casualmente, están rechonchos, Milton, responde y muchos otros, fuere broma, si, la buena vida y la mala conciencia, diría mi abuela, verdad, que gracias a Dios ya está bien, dicen pagan chofer, que ni manejar saben, no, pagan chofer, guardaespaldas y demás, lo chistoso es que cuando vienen, con los guardaespaldas, dejan los guardaespaldas tirados, que antes decían pueblo, y ellos se sientan como las grandes poporoilas, o sea, si yo ando con un compañero, que es compañero, y es mi chofer o mi guardaespaldas, yo lo voy a sentar en mi mesa, no sé yo así soy, verdad, si alguien trabaja conmigo, va a estar donde yo esté sentada, porque va a estar aparte, no sé, esa vaina a mí no me gusta, es que nacimos en tiempos distintos, saludos Claudia y Ulisse Herrera, tiempo de saber de usted, Carlos Medina dice, yo recuerdo que David Romero y su esposa, decían que si algo le pasaba a David, habían unas 120 USB, fíjese Carlos Medina, que yo siento que si existen esas USB, más que alguna vez me lo dijeron a mí también, y aparentemente iban a salir, pero no sé qué ha pasado, pero de que si existían, si existían, o posiblemente se la dieron a la persona equivocada, en la que usted y yo creíamos anteriormente, y que antes ladraba como perro feroz, defendiendo a la población, y que ahora se quedó dormido en los laureles del poder, dice, vamos a ver, ya no los puedo leer compañero, vamos a ver si me sale otro dos, ya ney si no, yo pegué una chillada, no se acuerda que día nos balasearon, ahí en la urna, yo transmití en vivo, nos cayeron los balazos y todo, y yo pegué una llorada, porque estábamos ganando y todo, y mire ahora, sinceramente, vamos a ver, bueno dice Sandrita, gracias por informarnos, no, aquí estamos de pie siempre, voy a dejarlos hasta aquí, porque ya me topó el dolor, así como medio duro, entonces voy a tomarme medicamento, y asobarme compañero, mañana o pasado, seguimos con los otros temas, porque me faltaron temas, honestamente, solo que, se los quiero mostrar con documentación, y hoy mis hijas estaban ocupadas, que son las que me imprimen los papeles, para que usted lo pueda ver, comparta por favor, le doy gracias siempre, por su apoyo moral, por sus bendiciones, por sus oraciones, y por todo en lo que me ayude usted, verdad, y por la, y porque me ayudan a compartir la transmisión, les agradezco siempre, el estar pendiente, verdad, y dice, porque no, ah, es cierto, falleció un profesor en Choluteca, o cual otro, bueno, pero vamos a hablarlo después, para no meternos en otros temas, y dice, vaya a las termales, aquí tenemos cerca, vamos a ver si lo hacemos, entonces, se les abraza, se les desea una feliz noche, y recuerda, el que tiene la información, tiene el poder, y un pueblo organizado, compañero, jamás será aplastado, gracias mi Susan, un abrazo Nora, Dios lo guarde, doña Suyapa Alvarado, un gusto a cada quien, y gracias Ricardo, bendiciones a cada quien, a ustedes, así de que Dios me los cuide, y recuerde, no se deje compañera, las redes sociales, son más poderosas, que el dinero de campaña, sigamos compartiendo, sigamos poniendo, y sigamos exigiendo, salud para nuestra población, sigamos, aunque nosotros, podamos ir al privado, y gente que no puede ir, en el centro de salud, compañeros, hay personas que viven, tal vez, con un agua de manzanillo, compañeros, en Honduras la pobreza, sigue igual de extrema, compañeros, perdimos la cuenta del milenio, otra vez por corrupción, pero eso lo vamos a tocar después, entonces significa, que no hemos aprobado, la dichosa cuenta, entonces, por favor, le pido que comparta, que tomemos conciencia, y que dentro de esa conciencia, tengamos la contradicción, de poder debatir, para poder hacer prevalecer, los derechos de la población, porque usted es el soberano, dice el artículo 2 de la constitución, y de usted emanan, todos los poderes del estado, muy buenas noches, hasta la victoria siempre, y Dios me los bendiga compas, compartan por favor.